Neville Goddard 3 de noviembre de 1967 Todo es posible. Jesucristo es la verdadera identidad de todos. Su nombre por siempre y para siempre es Yo Soy. Por lo tanto, cuando dices Yo Soy, estás declarando tu verdadera identidad. ¿Crees que todas las cosas son posibles para alguien llamado Jesucristo, pero no para ti mismo? Si lo haces, es porque no sabes quién eres. En 1929, creyendo que Jesucristo era otro, me encontré en su presencia. Nos abrazamos y me convertí en el amor infinito que contemplaba, porque en ese momento fui incorporado a su cuerpo y me convertí en uno con el Señor resucitado. La Escritura nos dice, nadie ha visto jamás a Dios, sino su Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Esto es cierto porque treinta años después, el único Hijo de Dios se dio a conocer a mí. Cuando fui incorporado al Cuerpo de Dios, pensé que era Neville. Pero treinta años después, cuando David de la fama bíblica explotó desde dentro y me llamó Padre, supe que yo era Dios. Aunque para mí David, quien dijo, te declararé el decreto del Señor, él me dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, vivió en el mil antes de Cristo. Y no tenía ninguna relación conmigo. Sin embargo, ahora sé la verdad de las palabras, nadie ha visto a Dios hasta que aquel que está en el seno del Padre lo da a conocer. Sólo cuando todo mi ser explotó y el Hijo de Dios, David, apareció en el Espíritu y me llamó Padre, conocí mi verdadera identidad. Ahora sé por experiencia que soy Jesucristo y que no hay otro Dios, ningún otro Salvador. También sé que tú y yo salimos del Cuerpo del Señor Jesucristo, y es a ese único Cuerpo, un único Espíritu, un único Señor, y Dios y Padre de todos, al que regresamos a través de estas experiencias que tienen lugar en nuestro interior. Permíteme explicarlo de esta manera. Al final del capítulo 7 de Lucas, se dice que Jesús perdonó los pecados de una mujer, momento en el cual los que estaban sentados a la mesa con él dijeron, ¿Quién es el que perdona los pecados? Luego él fue de pueblo en pueblo, predicando las buenas nuevas del reino de Dios. María Magdalena, Juana y Susana fueron con él, proveyéndole de sus recursos. Los eruditos de la Gran Biblia del Intérprete, considerada la obra más erudita hasta el momento, hicieron esta observación sobre este pasaje, y estoy citando con precisión, Jesús no dependía de hospitalidad casual, sino que era apoyado por mujeres adineradas. ¿Puedes creer eso? Están hablando del hombre que dijo, todo lo que deseas, cree que lo has recibido y lo tendrás, y todas las cosas son posibles para el que cree. Sin embargo, se nos pide que creamos que Jesús dependía de otros. ¿Por qué dirían tales eruditos semejante cosa? Porque no habían experimentado a Jesucristo. Esta no es una historia de tres mujeres adineradas, sino de aquellas que vieron la tumba vacía. Estos personajes son eternos. Son aquellos que contaron lo que habían visto relatando sus propias experiencias. Se dice que los apóstoles que escucharon no creyeron, ya que les pareció un cuento sin sentido. Esto es seguido por una historia en la que el Señor resucitado caminó con estas mujeres, y aunque no lo reconocieron, les preguntó, ¿de qué se trata todo esto?, y una respondió, ¿no sabes que crucificaron al gran profeta que fue entregado en manos de los ancianos y las autoridades? Entonces él dijo, ¿no es necesario que el Cristo sufra estas cosas y luego entre en su gloria? Y comenzando con Moisés en la ley y todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras las cosas concernientes a sí mismo. Como era tarde, le pidieron que se quedara, y mientras estaba sentado a la mesa, tomó pan, lo bendijo y lo partió. Cuando se lo entregó, lo reconocieron y desapareció de su vista. Esto no es la historia de un hombre que, mientras cenaba, rompe un pedazo de pan. Yo soy el pan de la vida. Un día, como una semilla que se rompe a sí misma, el pan de la vida brotará y el plan de salvación contenido en esa semilla se desplegará desde adentro. Cuando el pan de la vida se rompe en ti, David te llamará padre en el espíritu. Antes de esta revelación, estarás en la presencia del Señor resucitado, abrazado e incorporado a su cuerpo. Esta incorporación es tu bautismo porque en ese momento estás unido, y recuerda, si has sido unido con él en una muerte como la suya, ciertamente serás unido con él en una resurrección como la suya. Nota la diferencia en el tiempo verbal. Has sido unido con él en la muerte y serás unido con él en la resurrección. La semilla ha sido rota y se está rompiendo en todos. Saliste de ti mismo para entrar en este mundo, y regresarás a ti mismo enriquecido por la experiencia. La palabra traducida como sufra en la frase, no es necesario que Cristo sufra estas cosas y luego entre en su gloria, significa experimentar sensaciones. Para que experimentaras sensaciones, te vaciaste de tu ser divino y aceptaste las limitaciones de un esclavo. Te comprometiste a la muerte para experimentar sus sensaciones. Al convertirte en uno con la muerte, la superas cuando rompes este pan y naces desde dentro, porque a menos que esto suceda, no puedes entrar en el reino de Dios. Cuando esto suceda, habrás elevado al Hijo del Hombre al conocimiento de que yo soy Él. A menos que lo sepas, seguirás perdiendo tus metas y continuarás muriendo en tus pecados. No hay ningún ser hablándote desde fuera, ya que Jesucristo no es otro. Tú y yo cumplimos todo lo dicho de Él individualmente, debido a nuestra singularidad. No hay nadie más como tú y no puedes ser reemplazado en el reino de Dios. Aunque lo que te digo parece una historia salvaje, es verdad, porque en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho que voy a preparar un lugar para ustedes. Y cuando vaya volveré y los recibiré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Ahora, las mujeres mencionadas en la historia de Lucas son testigos. Tú serás mi testigo. Te llevaré a la casa del padre, donde te instruiré y te diré quién soy. No puedo llevarte más lejos. Debes encontrar al padre en ti, y nunca lo harás mientras me mires como a otro. Cuando me ves, ves al padre, pero no soy el padre cuando me miras. Encontrarás al padre sólo cuando su hijo unigénito, David, te llame padre. El Antiguo Testamento es un plan profético, y el Nuevo Testamento interpreta su profecía. Cuando esta profecía se experimenta, es tan diferente de lo que parece en la superficie, porque el Antiguo Testamento es simplemente una prefiguración, una sombra, de una manera no del todo concluyente o inmediatamente evidente. Cuando suceda en ti, y sucederá, nacerás desde arriba y descubrirás al Hijo de Dios, que te revela como su padre. El templo de tu cuerpo espiritual será rasgado de arriba a abajo y el Espíritu Santo descenderá sobre ti en forma corporal como una paloma. Entonces el plan de salvación de Dios se habrá cumplido en ti. Los hombres, pensándose muy buenos, dicen que Jesús fue mantenido por mujeres adineradas, y millones de personas les creen. Hay quienes en mi misma profesión señalarán este pasaje y conseguirán que mujeres adineradas los apoyen, y lo harán. Creyendo que están haciendo la obra de Dios, como si ordeñaran vacas. ¿Cómo podría un hombre que dijo, todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo tendrás, depender de mujeres adineradas para su sustento? Se me han ofrecido diamantes, joyas de todo tipo, dinero, mi alquiler pagado durante cinco años seguidos, todo tipo de cosas, pero nunca he aceptado ninguna de ellas. He pagado todas mis deudas, pero no a través de regalos como estos. Cuando me dijeron que esto era una práctica común, les aseguré que no era común y que no estaba en el mercado para lo que ofrecían. Pero las mujeres mencionadas en Lucas eran sus testigos, aquellos que registraron sus visiones para respaldar su afirmación, porque se debe tener pruebas de que todo lo dicho de Jesucristo, en la Escritura, ha sido experimentado por él. ¿No debería Cristo experimentar estas sensaciones, estas emociones, y luego entrar en su gloria? Necesito que la Escritura sea confirmada, porque no estoy hablando sólo contigo en este nivel, sino en todos los niveles de tu ser. Una amiga me siguió de un lugar a otro, de un nivel a otro, mientras enseñaba la Escritura. En su carta dijo, en cada conferencia me emocionaba tanto que sentía que mi corazón iba a partirse, y al final apenas podía contenerme. No se nos dice, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos abría las Escrituras, ¿qué más hay? Si lees un informe médico en el periódico por la mañana y recuerdas lo que el mismo médico informó hace un año sobre la misma condición del corazón humano, encontrarás que el médico sea contradicho por completo. O tal vez esté citando a otro médico. Bueno, si hay un millón de médicos, ¿sabes que encontrarás un millón de tratamientos diferentes para la misma enfermedad? Los tratamientos son más fashion que la ropa que usas, cambian a menudo, pero la palabra de Dios es eterna. Se nos dice, yo soy de arriba. Tú eres de abajo. Eres de este mundo. Yo no soy de este mundo. Si esto es cierto, ¿cómo puede ser secular la Escritura? Te está diciendo que él pertenece a una región completamente diferente. Que él es del cráneo donde fue enterrado al principio de los tiempos y no del vientre de ninguna mujer que da a luz a los niños en el tiempo. Todo lo que alguna vez has hecho lo hizo Cristo. Él es tu vida y sin Jesucristo en ti no podrías respirar. Permitiendo que todo suceda, él lo experimentará todo, como tú. Cree cada precepto literalmente porque se cumplirá literalmente. Cree que todas las cosas son posibles para ti y que eres lo que quieres ser. Persiste en esa suposición y se endurecerá en un hecho. Habiendo asumido la vida que vives ahora, nadie puede quitártela excepto tú mismo. Tienes el poder de abandonarla al dejar de ser consciente de ella y el poder de recuperarla a través de la conciencia. Eres el Cristo cósmico que clavó su poder en la humanidad en seis vórtices como la estrella de David de seis puntas. En el momento de éxtasis puro Dios comenzó una buena obra en ti y la llevará a su cumplimiento a medida que su estado predestinado se desarrolle desde dentro. Ahora entremos en el silencio.